Hoy vamos a hacer otra ilusión óptica. En realidad vamos a hacer dos. Vamos a hacer como si tuviéramos una esfera que flota encima de un papel y vamos a hacer lo mismo con un corazón. Fijaros, con este corazón, si lo veis así, no parece. Claro, las ilusiones ópticas lo que tienen es que depende cómo las estemos mirando, funcionan o no funcionan. Bueno, pues vamos a verlo. Voy a necesitar lápiz, tijeras y goma. Empezamos dibujando una esfera, pero vamos a hacer una esfera que esté desproporcionada, mucho más alargada de lo normal. Y vamos a dejar que la luz aparezca como de arriba a abajo y por tanto la parte esta de arriba será la que más iluminada estará. Y pondremos la sombra en un lado abajo, ¿veis? Entonces, vamos a colorear, ya digo, dejando que esa parte que hemos dejado en blanco quede la más clarita. Pues vamos a ello. Lo ideal sería hacerlo con carboncillo porque queda genial, pero bueno, como yo no tengo, pues nada, más o menos os lo imagináis. Pues le damos así sombra y con el dedo difuminamos un poquito para que no se vea tanto la raya del lápiz. Bueno, pues ya estamos acabando con esta esfera rechonchona, bueno, más que rechonchita es alargada. Y vamos a colorear también la sombra. He dicho que la hemos hecho abajo a un lado. Entonces, ahora os voy a contar cuál es el truco cuando acabemos con la sombra. doy la vuelta para que veáis que acabo. Entonces, ahora lo que voy a hacer, que es el verdadero truco, es hacer una raya que cruce por la mitad, más o menos, de nuestra esfera. Y eso lo voy a recortar con una tijera, voy a recortar por ahí dejando lo que es la esfera, la parte de arriba también recortada. Es decir, quito un trozo de mi hoja. Bueno, pues ya está, veis, he quitado ese trozo. Y ahora, si yo giro mi hoja, o si paso la cámara de arriba abajo, la sensación, veis, es que se achata la esfera y parece que está flotando. Lo único que hago es un cambio de toma. Veis, aquí estoy en normal y ahora voy bajando la cámara y es como que la bola se achata y parece que flota. Lo que hemos hecho es, yo cojo el móvil en esta posición y ahora lo voy girando. Entonces, a medida que lo voy girando, la bola se va achatando. Vamos a hacer un corazón y vamos a ver cómo podemos verlo también. Pues lo hacemos con la misma técnica, es decir, hacemos un corazón que quede como más alargado que rechoncho. Y coloreamos. En este caso la luz también vamos a suponer que viene de arriba y dejaremos justo la parte de arriba del corazón con una luz más clarita. Estas dos bolitas que pintaba aquí, digamos. Bueno, pues vamos a colorear, voy a usar rojo. En este caso también dibujo la sombra. Y ojo, porque cuanto más cerca es la sombra del corazón, pues más alto o bajo parece el corazón. Bueno, fijaros, si ahora giro, poco a poco es como que se va achatando y me da la sensación que flota. Esto depende desde qué lugar lo estéis viendo. Fijaros, si hago como que dibujo, puede parecer que dibujo un corazón que está arriba. O si hago que lo cojo. Si os habéis fijado en el corazón, en vez de ir moviendo la cámara, en vez de mover el plano de la cámara, lo que hemos hecho es girar la hoja. No sirve igual. Según vamos dando la vuelta al papel, parece que el corazón está flotando. También es más conveniente poner un fondo de atrás que resalte. ¿Veis? Así parece que flota más. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Todos estos los he encontrado en internet. ¿Veis? Este sería un dinosaurio que está igual, lo veis recortado. O un rinoceronte. En fin, hay muchos ejemplos. Es una técnica que a mí me encanta porque da el pego total. Pues nada, dejadme en comentarios cuál es el que más os está gustando o el dibujo que más os ha gustado. Fijaros aquí, eh. Hasta han puesto un arito para que parezca que el delfín pasa. Súper chulo. Si os animáis a hacer alguno, no os olvidéis de mandarlo a nuestro insta. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Bueno, pues hoy saludo a Sonia, Alaya Terraza, Isaakabe, Julia Torres Fuentes, Andreita y Andreina Aberlín. Ya sabéis que si queréis que os saludemos, tenéis que dejar un mensaje en nuestra web en cakes.es. Os dejo el enlace en la cajita de información. También os dejo en la cajita de información los enlaces a nuestras redes sociales. favorita para 추천aras presentar sus comentarios no les cuándo por necesidades 30 a PSD de Perú. ¡Suscríbete! playlist Bueno, si les gustas,